Bueno, hay mucha gente que dice, ¿qué pasa con mis megas que yo no uso? A veces se quedan ahí, ¿qué va a hacer la compañía telefónica? No sé, ¿qué hace la compañía con la cual tengo mi plan? Y finalmente el usuario pues se queda pensando, dice, pero si yo pago esto y me quedan megas, no las uso, ¿por qué no se acumulan a las que me podrían poner en la siguiente fecha en que se activan las demás? Bueno, finalmente la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó una propuesta legislativa que plantea que se acumulen en los minutos de las llamadas y megas de Internet móvil no consumidos. Para que nos dé mayores detalles se encuentra el congresista de Acción Popular, Carlos Simeón. ¿Qué tal, congresista Simeón? Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado periodista. Yo doy un saludo cordial a todos mis hermanos peruanos que en esta mañana están sintonizando esta cobertura a efecto de poder darle a conocer referente a este dictamen ya, la número 2502-2017. Efectivamente es una ley de acumulación justa de minutos y megas. El objetivo de esta ley nos nace con el espíritu de tutelar el derecho de los usuarios de los servicios de telefonía fija y móvil, estableciendo que pueden acumular los minutos para llamadas, también mensajes de texto y megas en el servicio de Internet. El periodo de facturación para el uso en los meses subsiguientes, cuyos procedimientos serán regulados, en este caso, como bien sabemos, por el organismo supervisor del sector de inversión privada que viene a ser Obscitec. Ya. Ahora, díame, congresista, pero esto ya está avanzado, han conversado ya con las empresas de telefonía, qué es lo que les han expresado, porque al menos la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, a fin, expresó su preocupación. Ha dicho que esto no se podría dar. Mira, justamente nosotros, como hemos analizado las opiniones técnicas referentes a este predicamento en su momento, hemos tenido a bien en poder verificar si este proyecto en sí trastoca o no lo que son normas legales de carácter constitucional. Entonces, hemos evaluado, no hay ningún tema que podría trastocar, sobre todo, o poner en peligro la seguridad jurídica de los empresarios. Entonces, eso hemos cuidado nosotros a fin de que no se tome como que un proyecto o iniciativa legislativa que pretende afectar la economía de los empresarios. Entonces, si bien es cierto, la Asociación AFIN ha dado a conocer su punto de vista que nosotros no compartimos, ¿no? Porque nosotros creemos que hay sentencia del Tribunal Constitucional también, la 018-65-2010, donde justamente también habla de la protección del usuario referente a prácticas abusivas. Y esto, justamente nosotros lo basamos en cuatro principios fundamentales que se ha establecido para poder dar a conocer este dictamen, y hoy es un dictamen que va a subir al pleno. Son los principios de Pro Consumidor que plantea justamente que el Estado, como protector intuitivo, debe siempre actuar en favor de los consumidores y usuarios, siempre respetando las prácticas y los derechos, en este caso, de las empresas privadas. Por otro lado, establecemos el principio de proscripción del abuso del derecho. Este principio justamente establece que el Estado no combate toda forma de actividad comercial derivada de unas prácticas o modalidades contractuales que no están establecidas justamente o no están convenidas en un contrato, como en este caso. Y también el principio Pro Consumidor, ¿no? Entonces, es un principio que nosotros nos hemos basado para sustentar un dictamen que no afecte justamente, tampoco atenta contra la actividad jurídica, menos, nosotros lo que queremos es que si es que un usuario ha contratado un plan y este plan prácticamente pague un monto establecido y que durante el mes no ha consumido, en este caso el Internet, sus megas, y es justo que esos megas sean acumulados para el mes occidente. Claro, porque también a veces se cobra bastante por cada plan. Ahora, congresista, dada la necesidad de la gente actualmente de acumular también sus megas, por ejemplo, sus minutos, ¿no?, para un próximo mes, ¿este proyecto de ley se vería y sería subido al pleno para el 6 de agosto? No, nosotros hemos solicitado al presidente del Congreso para que se priorice este dictamen y también tenemos otros dictámenes como es la eliminación de la renta básica que tiene vinculación también con este tema. Qué buen tema ese, ¿eh? Ese es una primicia. Sí, sí, ya hemos, la eliminación de la renta básica, justamente nosotros ya hemos sometido a un debate en la comisión y por una limidad, se aproba por una limidad. También está en espera que nos agende en el pleno del Congreso. Y eso también trae a la luz la eliminación de la renta básica que en su momento ha sido polémico y nosotros hemos tenido por conveniente también analizar, sobre todo desde un punto de vista constitucional. Creemos y somos conscientes que nosotros no tenemos que afectar menos poner en duda la seguridad jurídica de los empresarios. Nosotros nos hemos basado, si es que estos proyectos se encuadran o no dentro de la legalidad para comenzar. Porque no queremos que por ahí, en el futuro, pues interponen acción inconstitucional para poder anularla, ¿no? Lo que queremos nosotros es, más que nada, darle la seguridad, tutelar los derechos de los usuarios. Y en este caso, como le mencionaba, de la eliminación de la renta básica, sin perjuicio de que esto, en el año 2006, ya se había caducado, o sea, ya se había vencido. Claro. Sin embargo, se sigue pagando. Entonces, esto también ha traído con una opinión de la asociación AFIN, donde ha pretendido, pues, de alguna manera cambiar la verdad, porque ellos han mencionado que con la eliminación de la renta básica caeríamos propiciando justamente la morosidad, entre otros aspectos, y también rompiendo la seguridad jurídica. Pero eso no es así. Ya le hemos explicado que todos estos dictámenes se están saliendo con opiniones técnicas, se están saliendo con datos estadísticos, como este tema de la acumulación de megas. Sabemos bien que en los últimos seis años, contando justamente, siempre se ha elevado la inversión de las empresas en 9.1. Ya. Entonces, así, sucesivamente, se ha escalonado y entonces nosotros creemos que no hay ningún tipo de perjuicio que podría ocasionar de aprobarse el dictamen en el pleno del Congreso. Entonces, congresista Simeón, para ser concretos, tenemos el tema de los megas y las llamadas, la acumulación, y tenemos el tema de la reta básica. Esos dos serían elevados a sesión del pleno después del 6 de agosto, entonces. Sí, nosotros estamos sin espera de la respuesta y sobre todo hay un tema de vital importancia también, ¿no? Al margen de los dos que tiene vinculación, que viene a hacernos la prohibición de la suspensión de las telecomunicaciones. es una ley justamente que nosotros hemos presentado con la finalidad de poder reforzar la figura o decreto de urgencia de la 035-2010. Es otro dictamen que también se ha aprobado por unanimidad en el cual tiene por objeto que el Estado a través de OCTEL regule un tema de vital importancia como es el tema de la suspensión de líneas por falta de pago. Sabemos y somos conscientes que esta ley de lo que nosotros hemos precisado que este decreto de urgencia en Nación lo que ha traído es darle las facilidades de pago en esta pandemia que estamos atravesando pero no la suspensión. Entonces, nosotros saludamos de parte del Ejecutivo cuando ha expedido el decreto de urgencia donde en su artículo 9 y 10 expresamente en el rubro de telecomunicaciones y también hay en otros servicios públicos donde dice que las empresas darán las facilidades del caso. Entonces, nosotros hemos cogido eso y le hemos precisado esta norma diciéndole a OCTEL de que OCTEL no tiene facultad para poder enmendar la plana de un decreto de urgencia porque OCTEL había sacado una resolución administrativa indicando la suspensión en caso de que los usuarios no estarían pagando. Esto ha sido una situación de acción y nosotros hemos creído oportuno e imprecisable a OCTEL decirle OCTEL lo que tiene que regular y también basarse en las normas legales estamos en un estado de derecho y por lo tanto OCTEL lo que tiene que ver es que lo que dice el decreto de urgencia ahí dice darle facilidades ahí no dice suspensión este tema de vital importancia no simplemente es para que nosotros garantizar que el usuario no sea perjudicado con la suspensión sino también con la calidad de servicio sobre todo la calidad eso sobre todo también claro el tema de vital importancia que nosotros creemos esos tres que tienen vinculación hemos solicitado al presidente del congreso que se agende cuanto antes a efecto de poder someter al pleno y bueno pues que el pleno en un debate asturado democrático no emiten los votos correspondientes eso sobre todo congresista Simeón es importante porque acá la gente no se está haciendo la viva y no es porque sea viva y no quiera pagar los recibos de teléfono acá es porque estamos en medio de una pandemia continúa el estado de emergencia y en estado de emergencia se le tiene que dar las facilidades a los ciudadanos para que puedan pues vivir un poco más tranquilos y no angustiados y es por eso que el trabajo desde el congreso es muy importante y queríamos conocer cómo va la comunicación ya la última pregunta por favor señor director cómo va la comunicación con el nuevo presidente del consejo de ministros Pedro Cateriano mira nosotros en lo particular nosotros creemos oportuno que hasta la fecha desde que asumió con el cambio de los ministros no vemos una situación que haya atendido de urgencia las necesidades de salud sobre todo creemos que un premier un señor Cateriano ha entrado con toda la voluntad para poder corregir algunos errores o algunas omisiones por parte de los ministros sin embargo para mí es muy lamentable decirles de que en la ciudad en la región de Huánuco donde ha colapsado diario está falleciendo mis hermanos y de Arequipa y en otras regiones sin embargo no he visto en verdad que se haya tomado las acciones inmediatas no simplemente de poder conversar o dialogar sino de actuar tenemos una planta de oxígeno en la ciudad de Oroya sin embargo mis hermanos acá en la capital en Lima están viendo que las colas inmensas están amadrugando para poder conseguir un balón de oxígeno y yo creo que esto no debe pasar creo que hay varias formas y modos de poder atender la necesidad desde ese punto de vista nosotros vamos a escuchar justamente a todos sus gabinetes cuál es su planteamiento sobre todo en el tema de salud cuál es la estrategia a corto plazo que ellos están impulsando al parecer nosotros no vemos ahorita una acción inmediata al contrario ahora mucho no se podría hacer señor Simeón estamos ya cerca 28 de julio acción popular esto quiere decir entonces que le podría negar el voto de confianza estimado periodista nosotros lo que si no hemos tenido en la reunión de bancada aún pero si en lo personal estoy dando mi punto de vista y debo precisar que mientras no escuchamos cuál es el plan o la estrategia que tiene en este gabinete nosotros no podemos adelantar o contaminar con una opinión y es un momento simplemente decirle que primero vamos a escuchar cuál es el plan en temas de COVID en temas de salud y sobre todo en la reactivación económica entonces tenemos que ver cuál es el tema de la actividad económica y sobre todo también otro punto es respecto a las elecciones presidenciales que ya se han anunciado creo de alguna manera en estos momentos lo que se tiene que sincerar de qué manera con la pandemia que se viene agudizando agravando de qué manera se va a facilitar a los partidos políticos para poder llevar a cabo unas acciones internas Congresista Simeón a pesar de que hay un decreto que se ha convocado para el 2021 para abril no para las elecciones ¿usted considera que se van a llevar a cabo? ¿Usted está seguro que en abril del 2021 se van a llevar a cabo las elecciones siendo de acción popular usted? Mira lo que yo de lo personal opino y que ha sido muy prematuro en poder pues decretar para que o instatar un decreto o una norma para que se puede llevar a cabo esas elecciones presidenciales si es cierto nosotros respetamos la constitución sin embargo estamos en un estado de emergencia razón por la cual tenemos que ver en primer lugar es que los partidos políticos cuál va a ser la forma o el modo de poder elegir a sus candidatos entonces partiendo de eso y yo creo de alguna manera que si estamos en un estado de derecho democrático lo que vio haberse analizado es de qué manera se viene ampliando esta pandemia y luego tomar las acciones claro bien congresista Simeón porque por día de hacer el caso de que repite en octubre nos dé una sorpresa el presidente y diga el número de contagiados ha rebalsado lo que teníamos pensado hay el triple de número de fallecidos y de aquí hasta abril estado de emergencia esto significa que las elecciones se podrían postergar porque lamentablemente no pueden haber aglomeraciones entonces hasta el 2022 se alargarían yo creo que en estos momentos tienen que analizar sobre todo sería muy peligroso también sería muy peligroso que el presidente se quede hasta el 2022 tienen que haber elecciones de todas maneras claro ahí habría dictadura dictadura eso sería ahí sea las calles muchas gracias muchas gracias congresista y mucha fuerza en el congreso muchas gracias hasta luego gracias